Este es un adelanto de nuestras nuevas historias en Testigo Directo. Chavita, la señora de los cintos de la Presidencia de la República, quien le trabajó a varios mandatarios colombianos. Con mi adorado y hermoso presidente, vea. Hoy vive de la limosna. A ver qué puedo hacer, a ver qué me pueden colaborar. No es que nadie me ayuda. No es que nadie me ayuda.